...en apoyo al Senado del doctor Robert Silva, por quien estuvo trabajando hasta el 30 de junio. O sea que en el caso de la agrupación, no son todos, o sea, la lista que yo encabecé era la 2600. El equipo que estaba conformando la lista y otras personas que no, la mayoría apoya la postura porque quieren seguir la misma línea que se venía trabajando. Robert presentó acá al equipo un programa de gobierno pronto, muy bien desarrollado, por lo cual hay que darle continuidad al plan que se presentó por su precandidatura. Entonces yo considero que si trabajé hasta el 30 de junio por Robert Silva, presenta una lista al Senado, mi conducta, vamos a decir, partidaria, mis principios, me dicen que yo tengo que seguir ese camino. Pero no por imposición, sino por decisión y por convicción de que estoy haciendo lo correcto. Con un voto como dice Robert mismo, un voto que valdría doble porque va a tener un diputado en Tacuarembó y va a haber un candidato a senador también de Tacuarembó, dos tacuarembóenses, que por si fuera poco, el candidato a Senado, él en su lista, es nada más ni nada menos que el vicepresidente de la República propuesto por el doctor Ojeda. Entonces yo mantengo por eso la línea anterior y el apoyo y lo que quiero dejar claro a la ciudadanía que no es que ahora nadie, que no se pueda votar a Robert Silva. Sí, quien quiera votar a Robert Silva al Senado lo haría con la lista 600. Es la única lista que va a apoyar el Senado de Robert Silva. ¿Y hoy quién representa la lista 600 aquí en Tacuarembó, sos tú? Bueno, a ver, represento, sí, en el sentido de que ahora estoy haciendo el movimiento de la prensa, la parte logística, los movimientos. Por suerte, porque no estoy llamando a los compañeros, sino que gratamente recibo llamadas de los compañeros que estaban en la lista y de otras personas que no militaban, pero te encuentran en la calle y te dicen así que seguís con Robert Silva, por supuesto, así que estás a Cantacuarembó y con Robert sigo votando. O sea, esa es la idea. La pregunta del millón recién me la hicieron. Yo no sé si voy a ser la candidata a diputada. Puede ser cualquier compañero y esa es decisión de todo un equipo. Si me toca a mí asumir el desafío, he asumido tantos desafíos porque no digo, no vivo de la política. Pero de cabezas de lista que apoyaron a Robert Silva en la interna, quedas tú, solamente tú. Solamente yo, sí. Pero eso no quita que hay compañeros dentro del partido colorado que si bien no trabajaron en la interna, gente que también hace muchos años que está. Eso no quiere decir que sea yo. Si soy, voy a asumir el desafío. Y de lo contrario, voy a apoyar y voy a trabajar como lo he hecho siempre por el compañero que ocupe ese lugar. Y Rosana, comentanos, ¿cómo fueron las negociaciones? Porque obviamente me imagino que fueron muchas cosas que se analizaron, principalmente en tu lado para mantenerte y de los demás para tomar otro camino. Bueno, yo lo que te puedo decir es que yo no participé de ninguna de esas reuniones. No sé cómo se manejó. Yo tuve una invitación como hizo Maxi, a quien le agradezco enormemente la oportunidad que me dio la interna de ser cabeza de sus listas. Ya lo dije, le deseo lo mejor porque fue un muy buen equipo. Una amistad muy grande que tuvimos. Pero en una primera instancia se citó, por ejemplo, a Federico, a Cristina, a Robert. Todos iríamos juntos, pero en ese momento, para mí, todos juntos apoyando a Robert Silva. A los pocos días recibo la llamada de Robert, donde me pregunta, Rosana, ¿cuál es tu decisión? Digo, me agarró un poco descolocada. ¿Qué decisión? ¿Vas a apoyar a Pedro Bordaberri o vas a seguir en la línea nuestra? Digo, no, en el momento. Digo, tenés mi palabra y mi apoyo incondicional, como siempre. O sea, sé que hubo una negociación en la cual creo que también Robert estuvo presente. Yo no participé. Sí, Maxi, después estuvo hablando conmigo, me dio sus explicaciones, que no vienen al caso. Eso me parece que él, sé que lo tendría que decir, por qué se apoyan a Pedro Bordaberri. Pero bueno, mis principios y mis valores me dicen que yo tengo que seguir una línea. Yo hasta el 30 de junio trabajé, salí por Robert Silva. Hoy no puedo decirle, Robert, hasta aquí llegué y voto la lista de otro senador. No. Acá vamos a... No ha resultado. Como decía Jorge Valle, aquí nosotros nos mueve los principios y los valores. Y bueno, para mí eso es clave y por eso mantengo esta postura. O sea que invito a todos los que nos quieran seguir, a quienes quieran consultar, que con la lista 600 se apoya al Senado del doctor Robert Silva. O sea que Tacuarembó tendría diputado y senador tacuarembóense dentro de la línea justamente apoyando GEDA en el equipo.